Yo sé Carmen de Sevilla, la que canta los cupones, la que sale en zapatillas, si se orvían los tacones. Pero no es verdad ese cuento que se dice por ahí, que no vi por ni una letra en la punta de la nariz. Yo soy la Carmen por excelencia, y aunque se rían su bela audiencia. Carmen de Sevilla me llama, la que siempre se equivoca, la que metiendo la pata tiene una buena picota. Yo abandoné mis ovejas por salir en televisión, y me ganó las lentejas vendiendo el telecupón. Estoy en las musarañas, y no me entero de nada. Yo soy la Carmen de España, y siempre ando despistar, y siempre ando despistar. Me contratan paga en un cielo, una cosa para el pelo, y me ponen diez pelucas, ese tinte es un cabelo. Igual practico, mi Ignacia, que llevo bata de cola, por eso he sacado un vídeo, aunque no te pie con bola. Y si alguien dice que estás al gorro, pues que se chinche, que yo me esporro. Carmen de Sevilla me llama, Carmen de Sevilla, señores, la musa de Tela Cinco, soy paloes espectadores, y aunque muchos me critiquen, a mí no me importa nada, ya pueden sacarme chistes que me van a resbalar. En la cartilla de ahorro, dinero tengo montado, para que mi ovejita pueda merendar jamón, pueda merendar jamón. Yo soy la Carmen de España, y siempre ando despistado, y siempre ando despistado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!